El jefe de la compañía de bomberos del distrito de Shanghai, Patricia, vino hace poco una autoridad de la compañía de bomberos, ¿de quién se trata? Vino el comandante general interino, el señor Víctor Mondragón, vino en compañía de todos los diferentes santos mandos del cuerpo general de bomberos voluntarios del Perú. Vinieron a visitar especialmente acá en la compañía de bomberos de Santiago Tábara número 80 de Shanghai, ahí se juntaron todos los altos mandos de la 25 comandancia para que él conociera las necesidades que tienen las compañías de bomberos de esta jurisdicción. Luego de esta inspección que hizo, ¿cuál ha sido la conclusión del caso? Ya que está muy contento de la acogida que ha tenido él y ahí ya nosotros personalmente le hemos dicho nuestras necesidades para que nos pueda atender en mejoras de las compañías de bomberos de toda esta zona. ¿Habrá una rápida respuesta en cuanto a las necesidades que tiene la compañía de bomberos? Eso es lo que se espera, eso es lo que se espera para el bien de todo lo que conformamos, o sea para todos los bomberos voluntarios que conformamos toda esta zona. ¿La compañía aquí en Chancay va funcionando bien? ¿Hay alguna molestad o está todo bien dentro de la institución? Todo está bien, a pesar de todo, todo está bien ahí atendiendo las emergencias que se nos presenten, sí. ¿Todos los efectivos están integrándose en cada salida de emergencia? Sí, claro, en todo este fin de semana hemos tenido bastante movimiento, se ha cumplido con las emergencias, también con apoyo de los de la 44, que es la compañía más cercana de la zona. ¡Gracias! ¡Gracias!